¿Sabes qué es el amor? El amor es encontrar un hombre que te haga sentir como una mujer hermosa, no como una mañeca inflable. Ay, que te puedas quedar horas con él, bajo las estrellas, viendo la luna, y escuchando los latidos de su corazón. Que te contesten los mensajes, te devuelvan las llamadas. Es que se quede despierto solo para verte dormir. Que te enseñe cosas, que te apoyen tus sueños, que se acuerde de ti todo el tiempo, que se enamore de ti sin maquillaje y sin Photoshop. Es que se preocupe porque tú estés bien. Quiero mostrarte de dos en la frente. Ay, que te lleve a todas partes, que te suba, que te baje, que te llegue a conocer el mundo, que te dé la mano frente a sus amigos con orgullo, que sienta que es una suerte para el tener. Y que feliz le diga a todo el mundo. Es ella. Ella es mi chica. Mira, yo no pretendo saber qué es el amor para todo el mundo, pero sí te puedo decir por lo menos qué es el amor para mí. El amor para mí es querer saberlo todo sobre esa persona, ¿sabes? Es querer estar con esa persona todo el tiempo y con ninguna persona más. Es sentirme tan cómodo y tan confiado que puedo juntarle hasta el último de mis secretos, ¿sabes? Hasta lo que más vergüenza me diera. El amor para mí es sentirme seguro, pero no sea al mismo tiempo que me tiemblen las piernas cuando estoy frente a esa persona. ¿Me explico? Y para mí... Pues para mí esa persona, Carla, eres tú. Gracias. Gracias. Gracias.